Top 5, presentado por CDO Vamos con la número 5 Recibe Isla Isla la protege Esta la mandó usted al rancho Se la pide, esta suya Mira, fíjate, lo tenía colgado del brazo Ahí, colgado del brazo Se lo saca, le salen dos hombres encima Y Isla finalmente se las arregla Una tremenda jugada del poste nacional, tremenda Va a estar el Santiago 20-23, Gerardo Isla Vamos a la número 4 Conduce Carrasco, jugador cedó el partido Pero la tapa de Martínez Cuando recién arrancaba el compromiso Iban 2 a 0 Sí, taponazo, claro Fue la primera penetración de Carrasco Trata de hacer la suya, pero no Dice aquí en la cocina, mando yo, dice el equipo Anduvo bien, Nahuel, medalla de bronce Nos subimos al podio En modo panamericano, metió muy bien la mano Tucci Se fue con todo Y ahí empezó a meter Valdivia Aquí sacó la ventaja Que finalmente fue de Fue de 14 en su minuto En el segundo cuarto Antes de que terminara la primera mitad Sí, claro Roba muy bien la pelota Tucci ahí Y se encuentra con el aro Frente a frente Y hace lo que tiene que hacer Número 2 Vamos a la 2 Carrasco Recibió bien Martínez Giro para adentro, para afuera Qué girazo Sí, cómo se saca Esa muy buena Este es también el aro Antes de que se haga Oye, muy buena jugada Hoy día vivo Tremenda jugada Vamos a la 1 La medalla de oro ¿Quién se la gana? A ver La número 1 A ver Tomás Álvarez El tapón de Isla Se la pasó el socio El partner A ver en Carrasco ¿Qué hace Carrasco? Qué tremendo Asistencia a Isla Que la empezó y la terminó Sí, claro Era el mejor final Para esta jugada Que había partido muy bien Porque aparte después Fue a la línea Mira el pase Tremendo el pase Tremendo la jugada De Carrasco Buenísimo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!